¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y tus seres queridos te extrañan cuando ya no estás Quieren llorarte tantas veces tuvimos que estar separados ¡Suscríbete al canal! 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 Mejor operación en Bianco Adheridos. Después de tanto esperar, de ese viajecito, le ofrecemos una semana de descanso, retiro espiritual en Estancia Mazzoni. Salimos los domingues de noche. Fotocopias, Chelotos. Intentamos la mejor copia. 108 años de experiencia nos avalan. Vendo remato vitrinas en muy buen estado. Calle 4 y 53. Solicite promotor. En Boedo, esquina Avellaneda. Bueno, lo decía Jorge antes de escucharlos nuevamente, es algo que pudimos repetir de la semana pasada. Quieren que repitamos todo el programa en realidad y no se puede, los tiempos que manejamos son otros obviamente. Y estudiantes genera muchísimas cosas y el programa es todo estudiantes, así que seguimos con información de estudiantes. Por ejemplo, empezó en los entrenamientos de estudiantes, los microciclos, los jugadores volvieron de las vacaciones, ya están trabajando. Estuvimos en el cante, tenemos información, pero tampoco podemos avanzar sobre ellos porque están trabajando todavía en lo físico. La semana que viene, el lunes, empiezan en lo táctico. Hay novedades, creo que lo de Albornoz ya está muy cerquita prácticamente, ya Albornoz es jugador de estudiantes. Falta la firma, por supuesto. Y hay nombres que dan vueltas, que son los nombres que usted ya conoce, pero que ninguno está confirmado. Esto es una realidad. Hoy a la mañana, Ruso Manera y dos empresarios se fueron a Uruguay hasta el fin de semana. Con dos vicepresidentes estudiantes también. Ahí es. Que llevaban la valijita con la plata. Tienen cuatro o cinco días como para decidir qué es lo que van a hacer y qué jugadores pueden traer. No solamente de Uruguay, sino también de otras selecciones que están jugando la Copa América. Así que hasta el fin de semana van a estar allá. Esto es así, no hay nombres confirmados. Por eso es que no damos ninguno. Los conocidos ya lo saben, así que están ahí todos, ninguno confirmado. Pero siempre prometemos lo mismo. Cuando firmen van a estar en todo estudiante. Bueno, ¿puedo ir al volei? Vamos. El volei que organiza Larva es la asociación regional del volei amateur y que cuenta con la participación de diez equipos, dos de los cuales representan al club de estudiantes. El equipo A que conduce Miguel Ángel Sotés y el equipo B por Carlos Guido está conducido. El A del Pincha, campeón del último torneo relámpago, va invicto en seis partidos ganados. Lidera el campeonato con un prometedor primer puesto. Nada más y nada menos. El próximo miércoles, 12 a las 21.30, se juega la punta de visitante contra Universitario de La Plata, allí en el gimnasio de 46, entre 2 y 3. Invitamos a todos los que estén mirando a todos los estudiantes y a los simpatizantes del volei a alentar al equipo femenino del Pincha que se va a enfrentar con el otro equipo invicto. Reiteramos, miércoles 12 de julio a las 21.30 en Universitario, 46, 2 y 3. Y los que asistan deberán mirar a todos los estudiantes en juego. Me pusieron acá, está bien. También teníamos información de Humboldt. Estamos esperando a la gente de la subcomisión que iba a estar con nosotros. Todavía no han llegado, pero hay que mandarle una felicitación grande a toda la gente de Humboldt porque están trabajando muy bien, muy bien y están dando muy buenos resultados porque es un deporte importantísimo. Yo diría uno de los más importantes de Estudiantes de La Plata. Nos vamos a la pausa. No ahorres amor. No ahorres esperanzas. No ahorres pasiones. No ahorres alegrías. No ahorres emociones. Ni ahorres amigos. Pero ahorra plata hoy. Para no ahorrar sueños mañana. Ahorro postal. La nueva cuenta del banco hipotecario. Llame ya y disfrute del mejor helado. Plans. Servicio a domicilio sin cargo. Teléfono 270514. Acompañe al campeón en su vuelta a primera. Señor comerciante, publicite en todo Estudiantes. Gran promoción, Estudiantes de Primera. No pierda esta oportunidad para pequeños anunciantes. Consúltenos y lo visitaremos. Teléfono 845191. Todo Estudiantes te convoca. Si tenés condiciones artísticas. Te gusta el humor. Si sos periodista deportivo. Y sobre todo, si sos pincha. Todo Estudiantes te convoca a sumarte a nuestro equipo de trabajo. Animate. No lo dejes pasar. Te esperamos este sábado a las 14.30 en la sede del club. Esta noche pensé en pasarte a buscar que estés lista a las 10. Invitarte a cenar a esos sitios que nunca te llevo. Y a la luz de la luna confesar tu deseo. A la orilla del mar. Ya no sé cuánto te dura este bajón. Hace lo que quieras. Hace lo que quieras. No, 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 no. Ya no sé cómo te aguanta el corazón. Hace lo que quieras. Hace lo que quieras. Hey, mami. Tu brillo puede ser insoportable. Y seguirte hasta el final no es saludable. Oh, no, no, no. Cada vez que te da el fregues, te quedas pegado a él. Rebotando en la vidriera. No, 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 no. No, 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 no. La copa es muy difícil agarrar. Se mira y no se toca. Así que a seguir dando vueltas que por ahí algún día les toca. Este león va a ser parte, a partir del próximo programa, de la producción de Todo Estudiantes. El micrófono. Estoy tapando ahí, sale. Bueno, el autor es Besa, Besa 95. Y este león, bueno, usted tiene que participar y ponerle nombre. Y a partir de ahí va a empezar a hablar y va a contar historias de Estudiantes de la Plata. ¿Me dejas un segundito saludar al protagonista, al autor de esto? Listo. Fabián, vení, vení. Vení, repito que tenemos poquito de tiempo. ¿Cómo te da? Hola. Bien. Fabián, vos sos el autor de esto. ¿Qué es exactamente la técnica? Sí, la técnica es acuarela, tinta y acrílico para resotarmos los colores. ¿Y cuánto te lleva a ser? Porque es perfecto, es una belleza. Sí, dos horas más o menos. ¿Nada más? No es como si es mucho, yo estaré tres días, por Dios. Es una belleza. Bueno, bárbaro. ¿Cómo es Jorge entonces el tema? A partir del próximo programa va a ser parte de Todo Estudiantes. Va a ser una sorpresa también. Bueno, gracias Fabián. Bueno, vamos a lo de Aguirre Suárez, ¿te parece? Vamos. Bueno, la semana pasada ustedes vieron un adelanto de la nota que hicimos con este ex jugadorazo de Estudiantes de la Plata. Decíamos, si son muy chiquititos y no lo conocían, bueno, Aguirre Suárez jugó en la saga de Estudiantes por los años de gloria, los años, la década del 60. Tuvimos un anticipo la semana pasada. Vamos a compartir entero ahora el momento hermoso que pasamos por otra parte en la casa. Veamos con la primera parte. Adelante. Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos 25 abriles que no volverán, 25 abriles son, volver a tenerlos. Si cuando me acuerdo, me pongo a llorar. ¿Dónde están los muchachos de entonces, barra vieja de ayer? ¿Dónde están yo y vos solos, quedamos hermanos, yo y vos solos? En Reiteradas Oportunidades, en Estudiantes, hablamos de esto de las tres generaciones juntas, de que Estudiantes es una familia y que hay una historia muy grande en el medio de todo esto. Por eso hemos hablado con personalidades que hicieron la historia de Estudiantes, que es muy importante. En esta oportunidad estamos con otro de esos personajes que usted seguramente va a recordar porque lo vio, porque oyó hablar de él, porque lo vio jugar, porque sintió muchas cosas. Pero quiero que ustedes lo vean y que escuchen de voz de él, de quién se trata. Hola, buenas tardes. Me llamo Alberto Aguirre Suárez. Mi procedencia es de Tucumán. Soy nacido en Tucumán. Llegué en el año 64 a la ciudad de La Plata. Y ahora, precisamente, en el momento que empiezan las campañas de las divisiones inferiores de Estudiantes de La Plata, ahí empieza a nacer la famosa Tercera que Mata, en el cual la mayoría de los integrantes de esa división inferior terminamos jugando en Primera División. Bueno, yo aparezco acá un poco como que diríamos perdido, ¿no? Venir a una ciudad, la ilusión, con las valijas cargadas, como decimos siempre, de venir a triunfar. Y llegar acá y encontrarme donde realmente no era fácil. Venir de una provincia lejana, tener que apartarme de mis padres a los 18 años, recién empezaba mi juventud, y encontrarme con un casi profesionalismo en esa divisional, donde realmente desconocía todo. Pero claro, prevaleció un poco el orgullo mío en ese aspecto, porque no me quería volver derrotado. Inclusive Estudiantes de La Plata había pagado mucho dinero. Hoy en la actualidad, en el pueblo donde yo nací, en la cancha donde yo nací futurísticamente también, con ese dinero que cobran por mi transferencia, existe en la actualidad, año 95 actual, tribuna Aguirre Suárez. O sea, todo un lateral, todo un costado de punta a punta, esa tribuna se hizo con el dinero que aportó Estudiantes de La Plata por mi paz. ¿Y tu contacto con Subeldía comienza enseguida? Bueno, como probablemente mucha gente de 30 años para arriba en la actualidad, tiene que empezar a recordar que empezó la tercera que mata, y luego poco a poco empezaron a subir los compañeros míos. Los primeros fueron Flores y Verón, Poletti, luego Malornal, luego Pachamé. O sea, fue mechando un poco el equipo este hombre, con su inteligencia, únicamente él sabía lo que quería lograr. Y yo prácticamente fui uno de los últimos que subí. Es decir, Subeldía nos veía jugar a nosotros en las divisiones inferiores. ¿Por qué? Porque el primer año que llegué había salido su campeón. Al año siguiente, campeón. Luego pasé a Reserva, campeón. Luego me tocó jugar en la primera división. Ahí fue donde empieza el fútbol grande, como quien diríamos, con Estudiantes de La Plata campeón. Y luego ya la trayectoria, creo que la mayoría en la ciudad, de trascendencia, la historia de estudiantes. Y le agradezco a Dios haber sido partícipe de ese equipo, que hoy ya es historia, ¿verdad? De toda la campaña, campeón de América, tricampeón de América, llegar a campeón del mundo, y toda la historia ya que es conocida, ¿no? Cada uno tenía una virtud para su mente. Yo creo que era un adelantado, y no soy yo el que voy a decir esa palabra precisamente, porque nosotros es donde se empieza el fútbol argentino, con la táctica, con la estrategia del fútbol. Nosotros éramos prácticamente un libro jugando, cada cual tenía una función específica que cumplir. Entonces cada cual tenía un rol en la función de lo que tenía que hacer los 90 minutos. Tal vez así que yo considero que la afición de Estudiantes de La Plata ha pasado muchas zozobras con nosotros, pero solo nosotros sabíamos dentro del campo cómo nos manejábamos y la seguridad mutua que teníamos entre todos los compañeros. Yo nunca tuve cábala ni en la actualidad. No, no, no. Sí, de compañeros míos que habrán tenido sus cábalas, sus más o menos, pero la única cábala que nos enseñó a sobre el día a nosotros, que hoy me ha tocado emplearla en Granada, donde fui a dirigir, es el trabajo y la humildad. Esas fueron todas las cábalas que yo en mi vida particular inclusive la he empleado. En aquel pizarrón del 68 figuraba esa de tenemos dos cosas importantes, juventud y ganas de ganar. Eso eran puntapiés, ¿no? Y humildad que nos sobraba. Más algunas frases que puso el doctor Marelli en el pizarrón también. ¿Como cuáles? No me recuerdo, no me recuerdo en estos momentos, pero era el doctor Marelli para nosotros era, aparte de lo anímico, era un profesional 100% de que realmente nos curábamos con pasar por las manos de él nada más y realmente nos daba un aliento, un aliciente y un poder de recuperación con la psicología que empleaba. Se puede decir que era una maquinaria donde cada engranaje encajaba perfectamente, ¿no? No hay duda de eso. Yo lo sentí un poco mi padrino, el padre que yo no tenía acá. Era un hombre que sabía apoyar a la gente del interior y por eso en el interior pasamos mucho. Así está Hecho Copar, su momento que también vino del interior y estaba en las inferiores y vivíamos en su momento en una pensión. Entonces era un hombre que nos daba lo que realmente nos faltaba, que no pasaba por lo económico, sino por el afecto, el cariño. Bueno, estoy en Granada en primera división y luego por esas cosas que tiene el fútbol llega un técnico y dice este sí, este no y me requieren desde Salamanca pagando una suma muy importante también. O sea que a los clubes por donde pasé le devolví siempre lo que invertí en conmigo. ¿Eres un jugador caro? En su momento diría que sí, era un jugador caro, pero luego transformado a la cantidad de partidos que jugabas y a los triunfos, logros que lograba la institución, creo que fue barato. ¿Volvías a plata? Yo creo que volví, sí, indudablemente, con creces. O sea, estudiante de la plata me compró por X dinero, o sea, los valores, hoy están dibujados todos, me compró por X dinero y al venderme a Europa fui el jugador más caro del año, eso por las revistas, los periódicos, en ese año fui el jugador más caro vendido a Europa. Luego de Granada pasó a Salamanca y en Salamanca ya la verdad es que me había hartado del fútbol. ¿Qué edad tenía, te acordás? 30 años. ¿Eras joven? A los 30 años dejé el fútbol. Bueno, acá está. Sí, seguimos. Estoy con Fernando y con Francisco, además de decir que gente de este año... Palazo, Palazo, qué apellido, eh. Ahí está. Bueno, vamos a hacer el sorteo con este parque. Vamos, vamos. A todo ritmo porque tenemos mucho tiempo. Primer premio. Y lo volvés, rapidito. Un reloj... Dame una. ...del artesano, que ahora enseguida lo vamos a mostrar, de la calle 54, esquina 6. 190. Muy bien. Una cena de restaurante Mi Viejo, 54, esquina 6. Dame. Para el restaurante, 188. Un muñeco del artesano, que lo mostramos acá. Este es el muñeco. El reloj... Vamos, revolve. Está acá. Revolve, revolve. ¿Lo estamos viendo? Sí. El relojito. 75. Para un cassette y un fascículo de la historia de Estudiantes de La Plata. Este es el fascículo y el cassette de León Matador. Hoy, por suerte, nos acompaña mucho público, Viviana. Ese numerito es para... Me caen los chicos. Un cassette. 51. 51 para el cassette de Estudiantes del Mundo, que lo tengo acá en la mano. Un video espectacular que está en la sede social para que lo quiera contar. El público espectacular. Un aplauso para el público. Fuerte el aplauso. 159. 15 días en Paradigma. Perfecto. ¿Ya están todos, chicos? Sí. Muy bien. Completados, entonces, los sorteos y los premios. Y un premio más. Tenés, Viviana. Ahí va, mirá. ¿A dónde? Viene volando, viene volando. ¿Cómo se hace? Se toca, se toca. No, no, esto es porque Viviana una amiga nos trajo. A ver. ¿La querés nombrar, la amiga? Pero, cómo no, por favor. Silvia Potro. Muy bien. A ver, anda por allí, ¿se la puede? No hay luz, Silvia. No hay luz, ya. Como hay mucha gente de Gimna... de Esgrima o de Help que nos mira, también hay un sorteo para ellos. ¿Por qué no sacar a su numerito? El que tenga este numerito se gana el muñeco y se lo puede regalar a un amigo amargado. Vamos, vamos. Bien. Ahí está. No, me quedé pensando. 50. El 50 se lleva, entonces, como son todos estudiantes, pero siempre algún amigo, en desgracia, la gente tiene. Así que lo pueden venir a buscar y se lo regalan a un amigo. Ahí está. Bueno, estamos. Compartimos hace unos minutos la primera parte de la nota que tuvimos con Aguirre Suárez. La cosa sigue. La semana pasada tuvimos un adelanto de esta nota y en ese adelanto, justamente, Aguirre Suárez hacía referencia a que recién venía a despedir a un amigo que era el profe Echeverría. No perdió vigencia, por supuesto, esto, por esto, es que vamos a la segunda parte de la nota. Hasta ahora, es el de nada. O sea, un poco el carácter me traiciona a la personalidad mía. Yo no tengo padrinos, no me lo busco, ni busco intermediarios, quizás sea uno de esos los problemas que no pueda trabajar acá. Porque la factura llega tarde o temprano y gracias a Dios yo no debo nada. ¿Y alguien te llamó de acá? Estuve en trato en estos momentos, en estos momentos precisamente, estoy en trato otra vez con Granada y con mi provincia, Tucumán, un equipo de Tucumán, que se acercó a charlar conmigo. ¿Y qué te tira más? Y estoy un poco dividido, o sea, el hecho de ser tucumano no quiere decir que desconozca que yo tengo dos hijos españoles. Entonces, es un poco que me pusiste un poco en duda, ¿verdad?, la definición, pero casi te diría yo que me gustaría los comienzos en mi país, en mi lejana provincia también. Bueno, estoy casado, sigo casado con una misma mujer que conocí, la única que conocí, tengo cinco hijos, tengo, de los cinco, son tres argentinos y dos españolas. ¿Te hubiese gustado que alguno siga fútbol? No porque lo hubiera perdido, yo, como me perdieron mis padres, a mí no me vieron, no me terminaron de ver crecer mis padres. Yo a los 18 años, como dije al comienzo, ya escapé de mi familia y no me vieron nunca más. ¿Tu mamá sí está hoy con vos? Gracias a Dios, es lo único que me queda en vida. Falleció pa, falleció una hermana que yo tenía y me queda mi madre, mi madre y toda mi familia, claro que creo que es un aval muy grande, ¿verdad? Hoy me produce mucha alegría estudiante. Estudiante de La Plata para mí fue, en los comienzos, fue el que me abrió las puertas. Yo digo que regalaron, no me regaló nada, yo creo que también le diría, estudiante de La Plata, lo que yo tenía en mí y si fuese económicamente creo que recuperó con creces lo que pagó por mí. Yo le agradezco a estudiante de La Plata haberme dado la oportunidad para hacer lo que soy en el mundo entero, gracias a Dios. Cuando a mí me reconocen en Europa, no me reconocen ni por el Granada ni por el Salamanca, me reconocen por la historia de estudiante de La Plata, hoy en la actualidad mismo. Si en el país, en nuestro país, también me reconocen es lo mismo. O sea, es un agradecimiento infinito, pero no únicamente mío, es de todo el núcleo de mi familia, está identificada con estudiantes de La Plata. Yo sufrí mucho este año pasado y creo que lo hice público también, que fui el primero y el único que salía a voces a decir que realmente estaba dolido y que se habían conducido tan mal estudiantes de La Plata en materia de dirigentes que hoy también tengo que recalcarlo, que en las buenas aparecieron todos. Estudiantes de La Plata siempre se caracterizó por una familia y fue el primero que salía a decir que estudiantes de La Plata había un divorcio entre la familia futbolística de estudiantes de La Plata. Hoy está unida otra vez, pero espero que se unan bien. Es decir, ¿por qué? Porque estudiantes de La Plata había perdido su identidad y para estar en estudiantes de La Plata hay que nacer en estudiantes de La Plata. Saber la idiosincrasia que tiene dentro estudiantes de La Plata, la familiaridad que tiene estudiantes de La Plata. Entonces, la mística de estudiantes de La Plata, la tan famosa palabra hablada, mística, yo creo que eso es un logro muy grande de estudiantes de La Plata, de haber ascendido en estos momentos tal vez a primera división, es una alegría inmensa que no la puedo describir en palabras. Es un sentimiento. Muy grande. ¿Y vas a la cancha? Permanentemente, como local y como visitante. Y cuando no veo estudiantes de La Plata estoy cerca del fútbol siempre. En el fútbol hay que estar actualizado, hay que conocer los medios y los jugadores que uno puede en su momento actuar y tiene que estar al tanto de todo. En un momento muy especial, como es este, te digo un nombre muy especial, el profe Echeverría. Y te podría decir que una de las personas que cuando yo llegué me ofreció su amistad y un buen día me dijo que en honor a la amistad de que conservábamos después de muchos años, el día que se casó me ofreció ser su padrino al casamiento. Y hoy que es esta nota lo acabo de despedir. Para mí es muy triste, me pone muy triste Ricardo porque fui muy amigo y no tengo más palabras para decirlo. Mira, me han hecho sentir muy cómodo, es verdad, yo no no busco, soy un poco quizás la palabra agria, no busco publicidad, yo creo que las etapas en la vida pasan y fui muy consciente desde el momento que tomé la determinación de jugar de sol, es muy difícil alejarse de todos estos medios. Simplemente que les agradezco yo en esta oportunidad porque me hicieron sentir muy bien y la habilidad periodística que has tenido por tu edad que te hacen muy pequeñita o te hago muy pequeñita en este aspecto de que se metió la mujer periodísticamente, bueno, yo creo que tenés mucho futuro como periodista. No es muy fácil para mí tampoco hablar con una periodista. Lo común denominador de todo esto es el hombre periodista y la habilidad ha sido tuya para que yo me fuera metiendo por eso. Te agradezco. No, por favor. Bueno, lo que estamos viendo en este momento, lo que vieron ustedes al comienzo, este reloj de todo estudiante, bueno, que ya lo conocen, ¿no? Es realmente hermoso. Y este grandote es una nueva posibilidad de tener algo de estudiantes en casa con la foto que quieras. La gente que hace estos relojes te va a sacar la foto a tu casa, te lleva después el reloj a tu casa, todo solamente con llamar el 570847, ¿eh? 570847. Un saludo grande para la familia Miggens. Ahí hay un integrante de la familia Miggens. Pero qué lindo regalo. Ay, con lo que me viene bien lo regalo para mí. ¿Cómo participa el público hoy? Bien, ¿eh? Y sí, sí, el león, el otro león dibujado, pintado, ay, qué lindo. Todo lindo. La criaturita que hoy hizo el revoltijo acá parece la lenteja gigante. Pero qué lindo. Bueno, bueno. A ver, me das un poquito de silencio. Este lo mostramos es de... El artesano. El artesano. 6 y 54. ¿Lo traemos? Ahí está. Y también te muestro la acrobata que me mandó Gustavo Miggens que también se puede encargar al mismo teléfono. ¿Eh? Puro chivo, puro regalo y los auspiciantes para cuándo. Bueno, la gente del artesano esto y la moniquita también. Viene allí en 6 y 54. ¿Qué te parece si nos vamos a la tanda? Tenemos que ir a la tanda. Vamos. Llame ya y disfrute del mejor helado. Plans. Servicio a domicilio sin cargo. Teléfono 270514. Cañerías. Roscadas. IPS. La Unión. Más segura para su hogar. Adquiéralo en Sanitarios del Plata. Calle 44 número 1778. La historia de Estudiantes de la Plata. Facículos coleccionables. 16 páginas encuadernables con toda la historia. Desde sus comienzos hasta la actualidad. En venta en todos los kioscos. Gran rifa del Club Estudiantes de la Plata. Sorteos semanales, mensuales, autos, motos, artículos del hogar y departamentos. Adquíralos en efectivo cheque y tarjeta de crédito. Valor de contado 100 pesos o 10 cuotas de 10 pesos. Consulte al 242552 y 251122. Para ser también campeones en ventas, publicite en Todo Estudiantes. Gran promoción. Estudiantes de Primera 50% de descuento en radio y televisión. Consultenos al 845191. Todo Estudiantes te convoca. Si tenés condiciones artísticas, te gusta el humor, si sos periodista deportivo y sobre todo si sos pincha, Todo Estudiantes te convoca a sumarte a nuestro equipo de trabajo. ¡Animate! No lo dejes pasar. Te esperamos este sábado a las 14.30 en la sede del club. Bueno, acá estamos, acá estamos. Felicitaciones para toda la gente de esta capa para los que nos están viendo, para los que nos aguantaron durante tantos programas y ahora el programa está saliendo espectacular gracias a ustedes que nos siguen. Voy, sí, nos siguen. Nos siguen a todos lados donde van, como el pincha. Cada vez te quiero más. Bueno, rápidamente, el reloj del artesano va para Gastón Sciol con el número 190, el 188 la cena de mi viejo para Laura Gorostegui, el 75 que era un muñeco del artesano para Noemíla Chayce. Bien, el 103 un cassette y un fascículo para Cristina Hernández, Jorge Bonavini se lleva el cassette de Estudiantes del Mundo, el 159 los 15 días en Paradigma para Marina Lazarte y nada más. Nada más. Listo, ya está. Jorge. En esta semana pasaron cosas espectaculares. Bueno, la mitad creo que festejó, bueno, se alegró. La otra mitad lloró durante toda la semana pero pasaron cosas insólitas. En el hipódromo de La Plata el día jueves se corrió una carrera de caballo, por supuesto. Era el gran premio Gimnasia Esgrima La Plata. 108 años aparte subcampeón nacional. ¿Campeón qué dije? Subcampeón. No, lo dijiste bien, subcampeón. Bueno, esta es la carrera y después hacemos el comentario. La argaron. Salen agrupados los competidores y se destaca al frente el número 10 lo hace con pequeña ventaja sobre 8 cerca del 8A más abierto viene avanzando el número 12. Por dentro se arrima rápido el 2. Es la señal que demarca los 1.400 metros como puntero el número 8 con el pescuezo sobre 8A. A las patas sigue mejorando por dentro el número 2. A medio cuerpo muy abierto viene el 15 más adentro está el 14 luego avanza el 5. Pasaron los 1.200 metros como puntero el número 8 medio cuerpo de ventaja sobre 2 que lo busca por adentro. A cuerpo queda abierto el 8A más abierto viene el 14 por dentro está el número 5A en la señal que demarca los 900 metros punta de la carrera para el número 2 pequeña ventaja sobre 8 que vuelve a las patas se arrima rápido el 14 más atrás avanza el 8A el 5A más abierto el 15 luego el 10. Pleno codo 700 metros 8 como puntero con cuerpo escaso de ventaja sobre el número 14 que ahora lo encima por afuera va perdiendo terreno por dentro el número 2 más abierto viene el 10 luego avanza el 15 el 5 el 8A el 5A y los competidores van a ingresar al tiro derecho final domina por fuera el número 14 14 seguido de 8 que no se entrega a varios cuerpos avanza el número 2 luego el 10 el 15 muy abierto el 5 faltando 250 metros para el disco 14 pequeña ventaja sobre 8 lejos 5 10 y 11 120 metros finales 14 8 8 14 lejos el 5 100 metros ahora 14 8 el fin de la carrera a 4 cuerpos avanza el 5 pocos metros para el disco vuelve el 8 por dentro y van a cruzar el disco 8 y 14 en una línea cruzaron el disco y pasó lo que tenía que pasar ¿quién ganó? la camiseta roja y blanca ganó el número 8 ganó el de estudiantes y el hipódromo se vino abajo la gente de estudiantes festejando también seguían de festejo y la gente de gimnasia otra vez sacando los pañuelos bueno vive realmente una nota de color inesperada y estas son fotos fotos bueno ahora vamos a ver el que vemos es Juan José Granados es el hijo de Silvia otro que mirá se ha fotografiado con todo a ver lo voy a parar bien como corresponde ahí está a ver se ve se ve bárbaro y mostrando más fotos y para 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 que quiero que lean esta por favor a ver se puede mirá se ve se ve bárbaro Claudio con todas las luces espectacular y nosotros no mostramos ningún entierro pero acá nos mandaron una fotito mostramos la foto para los que no recibieron esto aunque casi toda la ciudad lo tiene es un velorio de León muy gracioso que tenemos viví ahora los grafitis los grafitis de que se trata porque la gente ha pintado la ciudad pero se pintó la ciudad antes y se pintó la ciudad después nosotros vamos a mostrar lo que pasó después del domingo nefasto para algunos de alegría para otros nosotros mostramos lo que hay en las paredes de la ciudad de un tiempo perdido esta parte esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo de un tiempo lejano esta parte ha venido esta noche otro recuerdo prohibido olvidado en el olvido sentimentalmente para el rey de diablo voy a quedarme contigo para siempre pero puede que te encuentre últimamente entre tanto me confundo con la gente sentimentalmente nuestro por ahora el sentido que el olvido ha destruido y si el viento me devuelve a tus orillas serenamente será dormido serenamente será dormido de un tiempo lejano a esta parte ha venido perdido sin tocarme la puerta recuerdo entrometido de un tiempo olvidado ha venido un recuerdo mojado de una tarde de lluvia de tu pelo enredado como siempre que se cambian los paneles voy a quedarme dormido en tu cintura este es el galli lobo o el galli bobo mejor dicho el galli bobo bueno también se empapeló la ciudad con esto bueno rápidamente agradecí agradecimiento a la carta de Susana de Jara y Anela alias Latana que nos han mandado dos cartas re lindas gracias gracias por estar de este lado también comunicándose tenemos que ir a la pausa enseguida volvemos electrónica EP autoestéreo Filco AX 9020 con frente desmontable 265 pesos o 12 cuotas de 27 pesos electrónica EP única dirección diagonal 74 entre 16 y 17 horario de 8 a 20 horas llame ya y disfrute del mejor helado Plans servicio a domicilio sin cargo teléfono 270514 cañerías roscadas IPS la unión más segura para su hogar adquiéralo en Casa Villar calle 2 número 531 Tolosa Acompañe al campeón en su vuelta a primera señor comerciante publiciten todo estudiantes gran promoción estudiantes de primera no pierda esta oportunidad para pequeños anunciantes consúltenos consúltenos y lo visitaremos teléfono 84 5191 todo estudiantes te convoca si tenés condiciones artísticas te gusta el humor si sos periodista deportivo y sobre todo si sos pincha todo estudiantes te convoca a sumarte a nuestro equipo de trabajo animate no lo dejes pasar te esperamos este sábado a las 14.30 en la sede del club a la orilla del mar ya no sé cuánto te dura este bajón hazte lo que quieras hazte lo que quieras ya no sé cómo te aguanta el corazón hazte lo que quieras hazte lo que quieras hey mami tu brillo puede ser insoportable y seguirte hasta el final no es saludable un saludo muy especial para nora peralta que nos llamó al contestador automático explotó esta semana usted lo puede hacer ya desde este momento un saludo muy especial para maite de la serna y juan ariel o juan amiel tiene 5 años y la hermanita 6 son de estudiantes de la plata y ya tuvieron la fortuna de dar una vuelta olímpica cosa rara para otros qué rico los chiquitos 5 y 6 años señora desde hoy Jorge qué rico venga venga ya que está que tiene tantas ganas de hablar acérquese ay Jorge cómo le va ah bueno mirá cómo silban brujo cómo anda cómo le va ay cuando lo vea su señora me dejó todo pintado no te despintes brujo ay permiso me voy a poner qué rica esta cómo le va de chiquita que la veo usted yo era chiquita y usted ya estaba en televisión ¿se acuerda? no te mando saludos Telma Telma de Negri la maestra de cuarto grado ¿te acordás? si nena qué venís mamada no tenés memoria ay mirá loto no se ría no me relojí que está bien primero vamos a empezar por su lugar usted vino a ver todo estudiante lo sigue siempre lo sigo siempre desde que empezó dígame cómo se llama señora me llamó doña esperanza esperanza de cacarula sí doña esperanza de cacarulo ahora mismo a la vuelta al canal acá sí ahí por ahí el costado así bueno vengase siempre acá está abierto para toda la gente y lo que pasa es que estoy tan sola en mi casa 108 años esperando sola no me digas y voy a tener que seguir esperando 108 años más no digas que me mantengo soy una pendeja mire me doy pierna más de una guacha que está ahí atrás me me ología las piernas y me sigo pero estuvo un novio desde muy chiquita pero no se pudo concretar así que tuvo un novio pero soltera ahora ahora soy soltera y sigo esperando timoteo ay timoteo dónde estará se le cayeron todos los pelos esperando bueno no importa no importa pero dígame lo tuvo de novio pero qué pasó pero no pasa nada ¿sabes cómo le decían? hormiga vieja ¿por qué? llegaba el agujero y se le cae el palito dígame una cosa este es mi pueblo donia esperanza este es mi pueblo va a venir los próximos programas y voy a venir si vos me dejás menos mal que tu señora no está hoy porque ando vino recién y la fleté porque estaba usted la fletaste y me miraste ladrón ladrón de gallina bueno qué muchacho qué rico muchacho este mire que ha venido a todos los programas vengan a todos los programas pero ¿puedo seguir yo? Viviana mire la sorpresa que tiene con usted mire mire se le caen se le caen las lágrimas de la risa ¿sabes de que me acuerdo? parece un hito de gimnasia está llorando cuando atafanaron los patines en 69-17 ¿se acuerda? andaba tirando patines porque se ve que patinaba mucho ella de chiquita ay Dios ¿cómo sabe eso? si porque sabe que pasa en vivir me acuerdo también del barrio del mondongo no, ahí no vivía yo no vivía ese el guardia del mondongo ahora sabe donde vive en el barrio del hueso si, era el churrasco pero hay un hambre se morfaron toda la carne y quedó el hueso no hay tampoco van a seguir 109 1215 esperando se tomaba el micro 3 la guacha de chiquita dice ahora vengo le decía a la mamá ahora vengo se me da una vuelta al centro voy yo a los dos días le gustaba de chiquita le gustaba rasgar y le gustaba parecía que iba en el micro y ella paseaba que joda pasear el micro 3 es una joda bárbara y ahora cota hay algunos que llenan cancha dicen que pasean pasean no sirve para nada necesito saber quién fue que comentó tantas cosas como que comentó tu mamá me comentó si yo te conozco de chiquita pensá que yo la tuve en los brazos mirá ahora si lo tuviera ahora pero señora señora con toda la señora que rico un beso a Timoteo si me está mirando Timoteo volvés que te esperamos que rico como no lo dejo Jorge y no tienes ningún saludito para mí como un saludito a su mamá no a usted a la conoce mi vieja a coca sí coca sí si me he jugado al villar con la vieja de chiquita sí vamos estudiante y vamos siempre usted a qué se dedica yo soy docente docente y decente en la escuela número 58 71-18 no me conocerás de ahí dice yo te conozco de ahí yo iba a te acordás que ibas a sexto grado y ibas a primero si siempre te ponías las cositas las pollitas una torranca ay Dios siempre fui mire de todos lados voy me está matando me está matando parece la canecita del lobo ay Dios mío nada bueno no amigo y mire me pasó de todo de docente me fui yo anduve por todas las escuelas del país de docente mire lo que me pasó voy a salta me asaltaron en la escuela de cosquí me cascaron después fui a corriente me corrieron después fui a monte y me vine para el programa acá pero vino contenta vino contenta vos me todo preso bueno doña Espe Espe le puedo decir Espe ay tanta confianza le puedo decir George diga diga no toque nada no toque mire que vine cargado viene cargado se te nota los antiojos parecen los sorticones bueno Espe le esperamos la semana que viene con mucho gusto la semana que viene vengo bueno que buena gente cara de ladrones pero son buena gente si en el fondo a los cámaras se les mueve toda la cámara si y si me estoy viendo este ay mocho querido chocho divino ay dios mío bueno el próximo programa vengo la tengo que poner el mondongo para el asado para la noche bueno yo como el mondongo con asado de dulce leche querés venir a casa pero le revuelven el asado el mondongo hay tanto tiempo que no me lo revuelve que va a ser bueno bueno Espe nos vamos a la pausa nos vamos a la pausa nos vamos a la pausa yo rasgo porque si me quedo en la pausa con usted no se que pasa nos vamos juntos a la pausa nos vamos juntos no ahorres esperanzas no ahorres pasiones no ahorres alegrías no ahorres emociones ni ahorres amigos pero ahorra plata hoy para no ahorrar sueños mañana ahorro postal la nueva cuenta del banco hipotecario llame ya y disfrute del mejor helado plams servicio a domicilio sin cargo teléfono 270514 atos hombres 49 8 y 9 gran rifa del club estudiantes de la plata sorteos semanales mensuales autos motos artículos del hogar y departamentos adquíralos en efectivo cheque y tarjeta de crédito valor de contado 100 pesos o 10 cuotas de 10 pesos consulte al 24 25 52 y 25 1 1 2 2 para ser también campeones en ventas publicite en todo estudiantes gran promoción estudiantes de primera 50% de descuento en radio y televisión consúltenos al 845191 todo estudiantes te convoca si tenés condiciones artísticas te gusta el humor si sos periodista deportivo y sobre todo si sos pincha todo estudiantes te convoca a sumarte a nuestro equipo de trabajo animate no lo dejes pasar te esperamos este sábado a las 14.30 en la sede del club esta noche pensé en pasarte a buscar que estés lista a las 10 invitarte a cenar a esos sitios que nunca te llevo y a la luz de la luna confesarte un deseo que programa que programa espectacular como se cambia el estilo doña Espe rompió todo lo que vamos a hacer la semana que viene ni se la va a esperar tenemos información de la venta de plateas Vivi si no es que sea cómica la venta de plateas pero yo sigo enganchada bueno venta de plateas en la sede de 13.30 a 19.30 abono para abono de socios 10 partidos solamente 50 pesos se reservan las mismas al viernes anterior a la primera fecha como local o sea el viernes 4 o viernes 11 de agosto de este año obviamente las mismas valen para el torneo de apertura 1995 el abono para bono entonces de socios por los 10 partidos 50 pesos y les cuento que el 3 de julio nació un nuevo pinchita se llama Matías Ezequiel Sendón es hijo de Pepe y Mariela y hermanito de otro pinchita que es Pepito bueno bienvenidos a la gran familia pincharata y un saludo a Juan Esteban y Manuel Guardis del abuelo Cacho ¿se acuerdan que había renunciado a Richone que se fue de la institución al presidente de estudiantes el señor de la fuente quedó a cargo de la presidencia bueno este sábado a las 10 de la mañana hay asamblea general urinaria el balance y la memoria y también el reemplazo de los dirigentes faltantes el presidente va a quedar de la fuente y creo que cuatro vocales y algunos vocales suplentes así que todo el mundo irá a la asamblea va a haber creo algunos problemas bueno alguna gente seguramente va a pedir explicaciones porque el déficit en el fútbol es bastante importante también Viviana hay una preocupación con el tema del basque en estudiantes creo que va a traer cola tengo la información de que por una fiesta que se hizo en estudiantes para subvencionar al basque los dirigentes estudiantes de la comisión directiva hicieron un planteo a los dirigentes del basque y creo que hubo renuncias masivas y aparentemente se van el técnico y los jugadores preocupación para la gente del basque así que si usted es de basque acérquese a la institución nos vamos a seguir perdóname un beso enorme el mayor para Juan Romero que está cumpliendo años pincha de aquellos por favor y amigote también de aquellos así que feliz cumple bueno nos vemos la semana que viene nos encontramos el domingo en la radio y la semana que viene rompemos todos chau y arriba estudiantes la semana que viene ¡Olé, olé, 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 olá!